¡Suscríbete al canal! 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 morirá ya. Buena curita. Sí. ¡Papapapam! ¡Toma! ¡Mapito de magia! 125. ¡Buah, Copérnica! ¿Copérnica se va a smurfear esta partida? Que no os hacéis una idea, ¿eh? O bueno, o no. ¿Qué es esto? ¡Toma, Bobo! ¡Ay! Estos son inmunes al rayo. Esto les va a curar el eléctrico, seguro, ¿no? Les cura el eléctrico. ¡Qué putada! Si casi todo lo que tengo es eléctrico, yo. Vale, pues esto por aquí. Esto por aquí. Y... Preparador. Vale, veneno. Defensa baja. ¿What? ¿Eso le he pegado a todos? Vale, eh... Quita la tempestad. Que no quiero curarles. Me gustaría poder tirar esto y esto. ¡Bien! Un momento, ¿quién le he tirado eso? Aquí. A ver si puedo matar al mago. Vaya, hostia. Perfecto. Uno menos. Enfurecer no me gusta. Porque me obliga a jugar algo. Mira. ¿1600? Ah, le cura por cada PV, ¿no? Bueno, pues nada. Espérate. Quita esto. A ver si puedo jugar otra cosa. Dolor útil. Vale, pues una regeneración. Voy a tirarle la sobrecarga a ella. Vamos a buscar uno verde. Dame uno verde, por favor. Ay, qué mala suerte, tío. Pues curala, qué remedio, tío. Está casi muerta la pobre. Vale. Sé que estos tíos me devuelven el daño. Esto fuera. Esto fuera. Bushido. ¿Qué pasa si hago esto? No me curo, ¿eh? Pensé que me curaría, pero no. Vale. No puedo volver a pegarle. Con Oric al menos no puedo volver a pegarle, ¿eh? Me mato. Tira esto. Darle un puñetazo. Y ya está. Me da turno más pocho, ¿no? Dios. Pues esto puede ser un problema. Esto puede ser un problema bastante problemático. Porque si me salen más enemigos de estos mures a lo eléctrico. Au. Es un problema grande. Vale. Puedo darle un puñetazo. Tirar esto. Tendré que pegarle, tío. Es que si no, ¿qué hago? Cuatrocientos y pico, tío. Qué barbaridad. Vale, esto fuera. Esto fuera. ¿Qué voy a hacer? Tengo que... Más o menos suicidarme, ¿sabes? Pegándole. Porque si no, ¿cómo lo matamos? Más vida para galeo. Objetos. Poción curativa. Un 50%. Vale, sí estamos bien. Tendré que cambiar un poco el mazo, ¿no? De Copérnica. Voy a quitar el destello final. Y voy a quitar una tempestad. Y pondré de nuevo, pues... Tormenta de fuego. Que está muy bien. Y un látigo abrasador. Voy a quitar un kilovolt, tío. Y voy a poner un escalofrío. Vale, así está bien. Y con Oryk... No sé si quitar también lo eléctrico. Bueno, con Oryk tampoco igual. Así está más bien. ¡Presa! Permite que Armelie marque un rival. Si atacan a ese rival, Armelie atacará también. No está nada mal. Puedes encadenar muchos ataques con eso, ¿no? Me he gastado una pota y había una estatua aquí. Sat. Dos llaves. Y la carreta. La señora de la carreta no falla. Siempre está aquí. Vale, a ver qué tienes para mí. Comprar armas. Tiene armas nuevas, ¿no? Ah, ¿no? Ah, sí. Erupción o rayos. Tendría que comprar la erupción, ¿eh? Porque el rayo... A enemigos aleatorios. Golpeo una vez por cada vez que se haya causado daño elemental. O campos de fuerza. Campos de fuerza podría estar muy bien también, ¿eh? Para aguantar un poco. Pero, a ver, lo que es seguro es que necesito algo. O fuego para hacer más daño. No, prefiero el llameante. Sí, equipalo. Vamos a vender el que ya tienes. Codice, fuera. Ok. ¿Qué más hay? Hidropuños. Hidrobala. Guardián. Guardián es mejor, yo creo, ¿eh? Aunque la palmada vibrante mola un montón. La palmada vibrante mola, tío, por el hecho de que le quita un turno al enemigo. A mí me mola mucho, pero guardián a menos cura. Voy a poner guardián. Me gusta más guardián, ¿eh? Vale, ahora necesito dinero para el otro. Reloj tic-tac. Evasión plus. Anula parálisis. Anula sueño. Anula inmovilización. Wow. Escudo de parsimonia. Vale. Hay demasiadas cosas, ¿no? Jarrón. Materiales. Jarrón a soft. Material extraño y misterioso que se usa para mejorar cartas poderosas. Para mejorar, ¿qué cartas? Flor del Oto dorada. Me imagino que alguna de las cartas, claro, de las cartas ultimates esas, ¿no? Bonito el arma de este hombre. Bonito esto, tío. Prisa. Lluvia de espadas. Suerte errante, ¿qué era? Aventa dos puntos de la suerte todos los aliados durante tres turnos. Prefiero lluvia de espadas. Me gusta mucho lluvia de espadas, ¿eh? Aunque la prisa no está nada malo. De jugar la carta adicional al siguiente turno me parece muy bueno también, ¿eh? ¿Cómo consigo esto? Capa de séfiro. Vamos a vender la capa de séfiro. El cuillard de pincho. Célula de sal. 3200, no me llega, ¿eh? Un montón de basurio. ¿Cuánto costaba? 3.500. Vale, pues accesorios, materiales. Tengo ciento y pico de estos, ¿eh? Vale, ya está. Lluvia de espadas. Ah, podía haber vendido primero su arma. Y como se tenía que vender materiales. Ah, no importa. Crear cartas, mejorar cartas. Eh, látigo abrazador. Tempestad no la llevo, ¿no? La he quitado. Puedo mejorar esto. ¿Qué hace? De 4.37 a 4.37. Hace lo mismo. A ver. 20% de probabilidades de quemar. Vale, y esto es un 30. No está mal. Galeo, puñetazo. Lo puedo mejorar, ¿eh? 4.60. Vale, si no es esto, ¿qué más puede ser? Vale, ¿tú tienes algo para mejorar? Perfora corazones. Vale. Qué buena mejora, ¿no? Aquí hemos hecho. Aquí no podemos. Parece que está cerrada desde el otro lado. Uy, estoy un poco cansado de estar sentado, gente. Voy a ponerme de pie. Vamos a ponernos de pie un momento, ¿vale? Que suba un poco la mesa con el elevador. Mi escritorio se eleva. Se baja y se sube. Para cuando te cansas de estar sentado. Pum, para arriba, ¿sabes? Vale, vamos para abajo. Venga tonto. Te voy a smurfear. Uy, ¿qué es esta cosa? ¿Qué es este bicho? Tiene muchísima resistencia física y mucha resistencia arcana, por lo demás. Lo de siempre. Golpe laído, golpe ya ha ido. Podríamos hacer esto, ¿no? No sé si matar primero. Voy a ir a por este. Uh, desesperación, le he aplicado. Defendemos. Necesito magia, 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 magia. Quita esto, quita esto. Nada, oye. Bueno, pues tiramos esto. Podemos tirar demoledor también. Y puñetazo. Pues podemos matarle. No creo, ¿no? Va a aguantarme el puñetazo. Bueno, pues está envenenado. Vale, muerto. Let's go. Y aquí podemos hacer... El dolor lo vamos a quitar. La curación la voy a dejar. Uf, búfate a tope, nena. Y a por este tío. Erupción, erupción. A ver qué hace. Mil. No me convence la erupción. Prefiero el relámpago. Prefiero mucho más el relámpago. Pero bueno, no está tan mal tampoco. Vale, aquí podemos hacer... Puñetazo. Regeneración. Vale, está muerto ese. Uf, la que te va a caer, amigo. ¿A que es débil? No es débil la nada, precisamente. Vale, pues. Escalofrío. Tormenta de fuego. No me hace mucha ilusión la erupción, ¿eh? Joder. Cómo me devuelve daño, ¿no? 30 de ataque. Está ganando muchísimo daño. Mazos. Vale. Objetos. Poción, curate. Ah, tengo que comprar pociones, tío. Tengo que comprar pociones. Bueno, luego voy. Ahora mismo creo que no me hace falta. Pum, para la espalda. Bobo. Aprende a jugar. Vale, aquí. Esto no me vale para nada. Esto tampoco. Vale, perfecto esto. Latigazo y hasta los pies. Hace muy poco daño la erupción, ¿no? Dolor útil. Puñetazo. Para que le contraataque, ¿sabes? Y aquí y esto. Ah, no. Contraataca. Bobo. ¿A qué le va a caer a este? ¿A qué le va a caer a este? Vale. Uf. Pa, 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 pam. Más vida. Perfecto. Uy, que me pilla. Vale. Eh, hay una palanca ahí. Aquí podemos hacer ataque, ataque. Pero esto cuesta tres. Y esto cuesta tres también. Así que fuera. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos hacer ataque, ataque, regeneración de vida. No es un gran turno precisamente, pero... Regenera muy poco, ¿eh? Regenera súper poco. Guau. Porque cada carta que juegue me va a reventar, ¿no? El cabrón. Esto aquí, esto aquí. Le hace daño, sí. Se va a morir ella sola. Se ha muerto ella solita. Pegando. Vale, pues nada. Pégale. Buah, tío, es que... A ver, puede ser una cosa y es dolor útil. Puñetazo. Vamos a probar así, a ver. Vale, mucho mejor así, ¿no? Esto es fuera. Esto es fuera. No le puedo matar en este turno, tío. ¡Pum! ¡Ja, ja! ¿Le puedo matar ya? Vale. Magia. Me da muchísimo de todo, ¿eh? Pero muchísimo. Vale, este es el atajo, ¿no? Esto conecta con... No sé con qué conecta esto. Esto es una zona nueva. Vale, un cofrecillo. ¿Estas en estatuas? Nada, ¿no? Rosa de cristal. ¿Qué es eso? Rosa de cristal. Otorga regeneración al comienzo de cada pelea. Buah, no está nada mal eso, ¿eh? No es un mal ítem para nada. Aquí hay algo. ¿Lo veis? Nada, no es nada. ¡Los héroes del gremio! Tengo que salvarlos. ¿Lo qué? Ya la va a liar. Ah, son como ilusiones. ¿Dónde han ido? ¿Hay algún motivo por el que te hayas estampado contra la pared? Pero, he visto a los héroes del gremio tan claramente como te estoy viendo a ti ahora. Estoy empezando a pensar que esto sobra de algún retrospectro. ¿Qué narices es un retrospectro? Saca enfrentamientos anteriores almacenados en tu subconsciente y te obliga a revivirlos. Un eco mental, si quieres llamarlo así. Suena divertido. ¿Son peligrosos? Bueno, aunque pueden llegar a ser muy poderosos, rara vez consiguen ser tan fuertes como el recuerdo real del que salen. Es un alivio. Ah, claro. Lo de la seta de antes era lo del principio del juego. ¿Os acordáis? Otro dragón, no te puedo creer. Qué pesado, tío. Es el dragón que había en la cueva donde salvamos a los héroes del gremio. Ah, bueno, igual es un retrospectro. Más bien el retrospectro que se muestra de forma más tangible. Me gustaba más cuando no podía verlo. Ya lo derrotaste una vez, Millie. Hagámoslo de nuevo. Ah, que hay que luchar con él. Creí que simplemente era un retrospectro. 13.000 de vida. Bueno, 13.000 no es tanto. No es de vida nada, ¿no? Ok, pues... A ver cómo hacemos esto. Puedo tirar mecánico. Esto y esto. Ay, que ya estaba mal de vida. No me di cuenta. ¿Tengo para levantarla? Vale. Hostia, estaba súper mal de vida la pobre. Vale, pues tirate un bushido. Espera, ¿qué hacía bushido? Vale, tres turnos. Pues sí. No me acordaba que estaba tocadísima ella de vida. Qué fail. Que el aviento tóxico ese es horroroso, tío. Vale, esto, esto y esto. Joder. ¿Tú, tú, tú? ¿Que me va a matar? Inmune el físico. ¿No me he curado? Papam. Papam. Buah, es que si me tiro esto me va a reventar el boss. Porque me baja un montón todo las defensas. No me pegues a la misma todo el rato, pobrecita. Vale. Que está paralizado. Vale, pues tírale sobrecarga. Bueno, tira primero esto y luego sobrecarga. Se paraliza con la sobrecarga. Joder, y la pierdo. Lo estoy pasando mal, ¿eh? Porque si es inmune el físico, no puedo pegarle con este personaje, así que no me vale nada. Bueno, joder. Joder, deja de envenenarme. Me la ha vuelto a matar. Qué barbaridad, ¿eh? El envenenamiento es una cosa muy jodida, tío. No puede ser nada. Me la ha vuelto a matar. Nah, me muero, gente. 640 de vida le queda. Bueno, que se muera con el envenenamiento. Espérate, voy a curarme. Posión curativa. ¿Cuántas me quedan? Me queda una. No puedo hacer nada. Igual se acaba muriendo con el veneno. Es que fuera más cutre de ganar. Qué forma más lamentable. ¿Cuántas lagones hace falta derrotar para conseguir el miembro del gremio? Esos patanes del gremio no pueden compararse contigo. Hagámonos con esa llave y volvemos a la puerta que bloquea el camino. Tío. Vale. Pues algo me dice. Algo me dice. Que habrá otro dragón u otro boss. Una más. Pues tío. Tengo que comprar cosas. Quinto restaurador. Vale. Necesito. Voy a comprar 5. Elixir reparador. Posión curativa. Es que mal le he pasado, ¿no? Es que el veneno está muy roto, tío. El veneno en este juego está muy roto. Atención, estudiantes. Se hace un llamamiento a la neófita Copérnica. Para que se presente en el despacho de la directora. Para una evaluación exhaustiva de su rendimiento. Deseprisa. ¿Qué? ¿También he oído eso? ¿Verdad? Hostias, tío. Los eléctricos estos. Bueno, los eléctricos. A ver. Ay. Coperniquita. Nada. Voy así mismo. Al menos tengo ya hechizos para enfrentarle. Joder. Qué mala mano, tío. Qué mala mano. Qué malísima mano. Enfurecer. Aquí lo he volvido, ¿no? Porque le cura. Buah, tío. Todo Tempestad. ¿Te lo puedes creer? Espera, deja esto mejor. Absorbido. Porque como le ha hecho daño eléctrico. Uf, el rayo ese es lo que quita. Madre de Jesucristo. Vale, pues fuera Tempestad. Fuera Tempestad. Vale, fuera. Fuera. Esto es muy bueno. A ver si puedo curarme lo suficiente. Bien. Me voy curando poquito a poco. Magia. Latigo abrasador. Regeneración. Vale. Golpe furioso. Le voy a pegar con esto. Bueno, igual le mata, ¿eh? Pues pégale tú. Si sobrevive. Ah, coño. Que eres eléctrico. Es verdad. Buena, Herrier. Vale, mete una curita. ¿Le voy a poder matar algún día? Vale. Lo que cuesta, ¿eh? Matar a estos cabrones de relámpago. Lo que cuesta. Más magia y más vida. Bien. Según nuestro decreto, se aconseja a los estudiantes que se hayan enamorado de sus profesores que no vayan con sus sentimientos a flor de piel. Oye, deja de ser imbécil. Tranquila, probablemente sea solo otro retoscopio de esos. O sea, no es la manera que... Nuestro trato era profesional, intelectual y estrictamente platónico. Por supuesto. Vale, por ahí va a estar el boss seguramente, ¿no? Si es que hay otro boss. Que posiblemente lo haya. Así que vamos a revisar todo esto primero. Regalo místico. Aumenta un punto de la daño arcano de Tara y Tain. Transforma su daño físico en daño arcano durante tres turnos. Vale, no está mal. Ay. A ver, objetos. Exposión curativa. Aquí va a estar un boss seguro. ¿Ves? No eres real. Solo está en mi cabeza. Así es como le hablas a tu directora. Creo que te hace falta un pequeño castigo. También podemos verlo. Enseñale quién manda, Coco. ¿Sabes qué? Solo es el retrospectro que... ¡A la carga! Vale, será inmune el físico igualmente, ¿no? Porque como es un espectro... Ah, ¿no? Vale, estupendo. Mejor, 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 mejor. Espérate. Quita esto. Bien, estupendo. Puñetazo. Puñetazo. Guardián. La regeneración. Bien. Gracias. Vale, uno con el viento. Dale con esto. Podría tirar gracia de vina, pero prefiero... Espérate un momento. Así. Quería utilizarle a él ahora. Qué pena. Vale, muchigos se va afuera. Otra generación. Madre mía, qué paliza me está dando, loco. ¿Orígenes qué hacía? Quita las máscaras y aumenta un punto de su fuerza y su magia. Entonces, tendría que hacer... Orígenes. Orígenes y... Gracia divina. Sí. Mejor, para jugar una carta más. La verdad, reactiva. Barrera de tormenta. Hola, la vida de galeo. ¿Dónde ha ido? Vale, tírate magia. Tírate esto. Y cúrate. Tiene la barrera... Esperate, ¿esa barrera qué es? Porque como sea... Porque como sea... Es que... A ver, cañón de cristal no puedo hacerlo, porque si me hace full magia... Inmune. Qué putada. Vamos a quitar todo esto. No puedo usar esto, ¿eh? No, no puedo usar eso. Vale, pues tendría que pegarle con esto... Con esto... Y tirar... No. A ver, puedo hacer esto. Me la puedo jugar, ¿eh? Con esto... Tirarle fuego... Y una tempestad. Y así no tiene reactivo a nada, ¿no? 1.200. Ay, muy al fuego. Ok, no ha ido mal. Que le queda 1.600 de vida. Pues tendré que pegarle... Con un rayo... Un reparador... Y un físico. ¿Crítico? Uh... Bueno, se muere. ¿Veneno? Muerta. Dios mío, qué difícil, chaval. Más vida para galeo. Sé que era importante para ti. Lo era. Bueno, es igual, sigamos. Ese es el espíritu. Seguir adelante. Cojamos la llave y volvamos a la puerta que ha bloqueado el camino. Vale, siguiente llave. Perfecto. ¿No debería un cofre por aquí? No. Voy a comprar más cositas, ¿eh? Pociones curativas, yo creo. Más posiones curativas me vienen muy bien. Curarse primero. Pues ya estaría. Cofrecito. Una carta. Equilíbrate. Varás a tres cartas de ataque calculado en tu mazo. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el ataque calculado? No, no, no. Espérate. Que quiero verla. Ahí está. Ataque calculado. Inflige 120% de fuerza de daño físico en rival. Será un golpe crítico siempre que sea posible. Wow, eso está muy tocho, ¿no? Hay que poner eso. Voy a quitar uno con el viento. Además combina con... Con Copérnica. Puede ser muy worth. Vea, tonto. ¿Te quedan combates, tío? Me extraña, ¿no? Vale, esto lo primero. Puñetazo y regeneración. Joder. Venga, por Copérnica a muerte, ¿eh? Como si no hubiera un mañana, cabrones. Vale, puedo hacer... Tormenta... Esto... Y esto. Es esto. Ataque calculado. Vale, pues espérate. Hay que buscar otra carta... No, no la he encontrado. Quería otra carta de esta. Pues aquí puedo hacer esto... Esto... Sobrecarga mismo. No es lo más adecuado, pero... Puma. Vale. Puma. Puma. Ahí, contraataque. Guarro. Tiene contraataque todavía, ¿no? Vale, esto... Puñetazo... Ok. No contabas con mi astucia, crack. Vale, ya se le fue el contraataque. Puedo reventarle. Orígenes, por ejemplo. Quita todas las máscaras. Esto. Y un ataque normal. Está muerto, creo. Vale, debería morir. O sea que... Este pasillo, ¿qué va a ser? No, otro eléctrico. ¡No! ¡Ay, lo detesto! Encima tenemos un turno super pocho. A ver, puedo hacer esto. Mejoras esto, espérate. Puñetazo. A la gorgona esta. Cúrale. Y ahora tira esto. Para no gastar todos los PV, ¿sabes? Cañón de cristal. Concentración. Venga. Me obliga a este tío. Vale, pues puedo hacer esto y esto. Bien, muerto. Uf, el rayo ese quita. Es una barbaridad lo que quita el rayo, tío. ¿Aires de locura? ¿Qué era? Ah, vale. Daño físico a todos los rivales. Esto no me vale para nada, eh. Esto tengo que quitarlo fuera. Voy a pegarle así. Es un poco suicidio, pero... Ah, coño. Es verdad. Es eléctrico ese ataque. Qué asco de bicho, tío. ¿No puedo jugar nada con nadie? Ah, están todos inutilizados. Estupendo, ¿no? Siguen inutilizados. Increíble. La regeneración, regeneración y esto aquí. Ojalá se pudiera acumular regeneración, ¿sabes? Regeneración sobre regeneración. Pero no. No puede atacar, tío. Sigue inutilizada. Joder, tío. Qué asco de bichos. Son jodidísimos estos tíos, eh. Vale, pues tormenta de fuego. Me parecen muy jodidos. O, bueno, me parecen jodidos porque casi todas mis cartas son de relámpago. Vida y magia. Igual por eso me parecen jodidos. Espero que no haya un combate aquí. Si hay un combate aquí estoy fuera, eh. Vale, una palanquita. Como hay un combate aquí estoy fuera. Vale. Eso suena un poquito exagerado. ¿Quién es el blanquito que está de rodillas? Ese blanquito es el gran caballero Leus, el fundador de la templanza deluxe última. Representados en el momento en el que recibía la luz sagrada de Algiron. Guau, a mí me parecen un puñado de meapilas. Eso no te lo puedo negar. No creo que haya... No creo que me metan un boss así de pronto, ¿no? ¿Y esto aquí? ¿Hay un tesoro ahí? ¡Ja, ja, ja! Van a jugar con mi mente. Cinturón de bruto. ¿Qué es eso? Otorga 5% de fuerza por cada PV sin usar. Nah. No suena mal, pero nah. A ver, si toca a vos, siempre hay una estatua antes. Espero, si no, sería una putada. ¡Ay, Dios! ¡Este bicho de mierda! A ver, Bushido. ¡Perfecto! 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 Ok. Como van a ir a por él, vamos a defenderlo. Sobrecarga y puñetazo. 10.000 de IQ esa barrera, ¿eh? Que le he puesto. Porque no puede ser... Ah, no tengo poderes, ¿no? Me acabo de quitar toda la vida. Bueno, me acabo de suicidar. Matando a un bicho, me acabo de suicidar yo solo. ¡Qué asco de bichos, tío! Es impresionante el asco que me dan. Vale, buffo y... Pues una poti, ¿no? Posión curativa en Copérnica. ¡Ay, Dios! Levántale, gírale esto... Y... Regeneración. Vale, él al menos no tiene nada de eso. Así que... Esto por aquí, esto por aquí... Y esto por aquí. Bien. Y se queda 90 de vida, ¿te lo puedes creer? Pobre sí, ya tiene todo... Está jodidísima ella. Si pega, se muere. Vale, puño de vapor... Y esto aquí. ¡Ay, Dios mío! Vale. Qué difícil es esta parte ya del juego, ¿eh? Es que... Demasiados estados alterados. ¡Uf! Toda la magia, mira. De Copérnica. Mataré, por Dios. Bien, gracias. Tan, 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 tan. 30 de fuerza en galeo. Cantidad de escaleras, loco. ¡Puf! Esto huele a vos. Un cofre. ¡Al fin algo bueno! Luna ardiente. ¿Un líquido preparado por partes del cuerpo? Gracias, pero no. Sigamos con el cofre número 2. ¿De qué estás hablando? ¿Otro retrospectro, quizás? Sí. O eso se le ha ido completamente a la cabeza. Luna ardiente por 12. ¡Oh, retuercas! No. ¿Eh? No veo nada. La verdad es que es difícil saberlo. Hostias. Luna ardiente por 138. Sea lo que sea, déjalo ya para que podamos seguir. Se ha vuelto loco, ¿no? Creo que me estoy poniendo enfermo. ¡Ja! Casi puedo sentir el sabor otra vez. Vale. ¿Ves? Una estatua. Siempre hay una estatua. Antes de un boss, siempre hay una estatua. Porque aquí se viene boss. O final de capítulo o boss. Aquí está. El árbol, tío. El árbol me costó infinito. Es un retrospectro, claramente. Qué bien. Pensaba que se estaba volviendo majareta. Vamos a darnos prisa y derrotemos esta cosa antes de que aparezca más Luna ardiente. Vale. ¿Cuánta vida tiene este bicho? 15.000. No me acuerdo casi del boss, ¿eh? Vale. Es débil el fuego. Cuñetazo. No vale la pena hacer esto. A ver, ahí repartiendo el daño. A ver, quítate esto. Quita la sobrecarga. Quita esto también. Pues nada. Habrá que pegar con él. Y tan mal. Hostia, es verdad que se acaba... Había que ignorarlos. Aunque se curase, había que ignorarlos. Vale, quítate magia. Con la magia. Esto y esto. Y esto también. Aquí le voy a hacer bastante daño, ¿eh? Mil. Latigazo, latigazo. Lo tengo mitad de vida ya. No sé. Vale, pues latigazo de nuevo. Esto y esto. Dios. Cinco cartas me va a jugar este tío. Ahora se va a curar con ellos, ¿no? Ah, no. El hálito. Veneno y confusión. La madre que lo parió. Veneno y confusión, tío. A ver, quítate esto. Vale, perfecto. Esto, esto y esto. Ah, tiene seguera. Mierda. Qué dolor. Todavía tiene seguera. Joder, confusión. Ay, qué asco de voces, tío. Es que esto es una sola persona. Bueno, da igual. Hay que hacerlo, tío. Bueno. No se ha curado mucho, que es lo importante. Aquí puedo hacer puñetazo, puñetazo. Y... Alito, ¿no? No, no. Si le puedo matar en este turno, mejor. Porque tiene el alito ya otra vez. A ver, puedo hacer bushido. Tengo la oportunidad de hacer bushido. Esto aquí. Esto aquí. Y con un poquito de suerte. No sé si matarle, pero... De haber caído todo ahí. ¿No ataca? ¡No ha atacado! ¡No ha atacado! Vale, pues ya está. Está muerto. ¿Por qué no ha atacado? Listo. Vale, más vida para Oric. Y no se te ocurre levantarte, hijo de fruta. ¿Eso ha sido todo? ¿Se ha acabado ya la paranoia? Por favor, espero que sí. Nuestros héroes se vieron ante un... Eh... Vórtice mágico. Parece que los retrospectos están muy influenciados por el engronomicón. Alucinante. Entonces, ¿cómo nos deshacemos de esto? Podría anularse con una meditación profunda y purificante. ¿Quieres que nos despejemos la mente? Exacto. Dejad que todas vuestras experiencias desfilen ante vuestra mente. Y dejadlas divagar hasta el reino del olvido. ¡Qué fácil, ¿no? A ver, lo he hecho antes. Siento la cabeza vacía. Yo me estoy muriendo los labios, pero también lo noto. Parece que los retrospectros se han desvanecido. ¡Qué fácil, ¿verdad? A ver, lo he hecho al principio, coño. Sigamos. Por aquí no hay nada. ¡Qué grande este castillo! O este mapa. El caballero... ¿Cómo se llamaba? Caballero pollo, no. Caballero canario. Capitán canario. Me alegra de volver a ver a los tropas. A ver, sé que tuvimos nuestras diferencias y eso. Pero llevo aquí encerrado desde... ¡Ja! No me voy a tragar esa historia otra vez. Creo que puede tardarse algún tipo de recuerdo... De recuerdo residual... No sé qué. Sí, que te den permazo. Me da penita. ¿Qué? ¿A dónde vais? Volved. Me da penita el capitán canario. Ahí ya está. 100%, ¿eh? Tras haberse enfrentado a los fantasmas del pasado, nuestros amigos continúan sin descanso su camino. La mana de Gilgamesh. Uf, esto igual es el final ya, ¿eh? Espero que os haya gustado, gente. Ha estado guapísimo. Bastante largo, bastante desafiante. Tres voces, nada más y nada menos. Pero ha estado genial. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Chaíto. 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 Chaíto.